A los ciudadanos que nos ven a través de ustedes, de los medios de comunicación, pues hoy los... gracias por acudir a la invitación, por supuesto que para mí, con ustedes, ha sido muy importante la comunicación a través de las redes sociales, en sus portales digitales, en diversos medios. Bueno, gracias a ustedes, he llegado a diversos ciudadanos y pues me veo en la obligación también de darle información, seguimiento a las demandas que venimos presentando en contra de la concesionaria Aguacán. El tema es eso. Primero, informarles a los ciudadanos que hemos logrado 20 cancelaciones de deudas de diversas cantidades, que han sido de 10 mil pesos para arriba. Y eso pues nos da la pauta para poder seguir luchando en la parte jurídica, para ir dándole seguimiento a lo que viene. Y pues también invitarle a todos los ciudadanos que seguimos en marcha en el tema de los disparos, que no hemos abandonado esa lucha, sino será todo lo contrario. Vamos a seguir echándole muchas ganas. Puesto que hemos tenido sentencias emitidas por parte de otros juzgados federales en el país, y eso también quiero recalcar que estamos haciendo precedente, que se siente precedente, que pues después de muchas demandas en contra de Aguacán, les comparto que tenemos dos sentencias de otros estados, como es Veracruz y Zacatecas. Lo que hoy hemos estado pidiendo la revisión constitucional es en el tema de dos sentencias emitidas del Estado de Zacatecas. Esa sentencia del Estado de Zacatecas, primero, no reconoce el derecho humano al agua. No interpreta, no se manifiesta, no entiende, no sé si no ha leído la Constitución, pero no le otorga la suspensión definitiva a los ciudadanos respecto al tema de los amparos. Este, solamente le cancela, en un segundo momento, solamente reconoce la cancelación parcial de un año al ciudadano, el jejoso. Y para eso nosotros hemos solicitado, ingresado un recurso de revisión constitucional para controvertir esas dos sentencias en contra de dos familias, que nada más le están autorizando el descuento o la cancelación, no es el descuento, es la cancelación de una deuda, sobre un año nada más. Entonces, eso es lo que nosotros queremos informarles a ustedes, para que también sepan los ciudadanos, que les seguimos dando seguimiento respecto al tema de los juicios de amparo, que hace algunos años hemos empezado a realizar este trabajo social, y que seguimos defendiendo el tema del líquido vital, y pues para que tengan conocimiento al respecto. Y lo otro, pues, todas aquellas personas que tengan todavía este problema, que seguramente hay muchísimas más, seguimos invitando a los ciudadanos. Y pues que vamos a seguir de frente respecto al tema del agua, y también comentarles que, tomando en cuenta que después de haber hecho un trabajo permanente, después de presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado, pues hacerle un llamado a los diputados respecto a los que han hecho caso omiso, o más bien esta iniciativa social ciudadana, lo han congelado, que me parece injusto, porque ha sido un trabajo hecho en las colonias, en los tianguis, de mucho trabajo, de muchos meses, que me llevó a hacer ese trabajo. Y pues, si no se pudiera lograr, por lo menos en esta legislatura, también informarles que vamos a empezar a armar comités ciudadanos en las colonias, porque tenemos que ir a, tenemos que modificar la ley. El problema está en la ley, no está en la concesionaria, les comento así, el problema no es la concesionaria, el problema está en la ley, en 2013 se hizo la reforma, la ley de cuotas y tarifas, para que el incremento y los cobros, aunque no te den el servicio, fueran autorizados desde ese entonces. ¿A qué se indica esta situación, de que haya considerado congelada esta propuesta de ley, que tú le dijiste al Congreso? Pues yo considero que, pues más bien es por falta de interés del Congreso, pues es un tema que tiene que tocar con la finanza, es un tema que, pues es la caja chica del gobierno, del Estado, el tema del agua, es el negocio que está por ahí, y que de una u otra manera, pues eso les ayuda, y si ellos modifican, pues yo entiendo que si hoy se preocupan para cobrar impuesto predial en los municipios, yo creo que estamos mal en las finanzas. Sobre el aspecto de hoy, ¿está una iniciativa de que ahora el gobierno del Estado es el que empieza a cobrar los propuestos prediales de los municipios? ¿Cuál es tu opinión? De mi parte yo rechazo rotundamente ese tipo de actitud, puesto que, pues los municipios son autónomos, los municipios son autónomos, yo a veces, yo pues me pregunto, ¿por qué en la parte de finanzas sí se preocupan? ¿Por qué no se preocupan en defender al pueblo? Como es el tema, tenemos muchas colonias irregulares que han pasado años, que han pasado gobernadores, han pasado diputados federales, y nunca han regresado a querer regularizar esos terrenos, esos bloques que ahí viven muchísimas familias, que las finanzas sí se preocupan. Les preguntan opinión respecto a eso. ¿Privatizaron el alumbrado público? ¿Quieren privatizar las playas? ¿Dejan sin agua las playas? Ahí no los veo. De verdad lamento que ningún diputado haya hecho una postura, por lo menos dependiendo del tema de los recursos naturales, ni los diputados electos, que eso es lo que más me preocupa, federales, porque ellos tienen la facultad de modificar el artículo 27 constitucional. Eso es lo que me preocupa. Entonces yo rechazo categóricamente el tema de querer cobrar un impuesto que corresponde al municipio. Hago un llamado a todos los cabildos, de verdad que se pronuncie. Yo felicito al regidor del PRD de Chetumal que haya ingresado un recurso. No es un tema de rebeldía en contra del gobernador, sino es la posición de un concejal, de un representante popular, desde un cabildo importante como el Chetumal. Yo ya me lo imaginaba que era un proyecto piloto el tema de Chetumal. Si los ciudadanos no dicen nada, vámonos por todo el Estado a querer cobrar esos impuestos que le corresponde al municipio. Imagínense en qué causa se podía generar en diciembre, que es el fin de año cuando se tiene que pagar muchos recursos, que es el fin del ejercicio. Entonces, pues me hace, es inaceptable que eso haga el gobierno del Estado. Bueno amigos, Cancún Chane y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. No se olviden de compartir esta transmisión en sus redes sociales y visiten nuestros sitios web www.cancunchane.tv y para más detalles e información más profunda de esta transmisión, visiten www.contrapunto.noticias.com Yo lo... Yo lo...